Este domingo se han celebrado las elecciones generales en Cuba y, por supuesto, la maquinaria mediática de manera previa, durante y sobre todo después, está tratando de deslegitimar un proceso que ha sido masivo, con más de un 75% de participación, y esto lo tratan de convertir una vez más en alta abstención. Es algo absolutamente increíble, es algo verdaderamente vergonzosa la manipulación en torno a un tema tan evidente, tan claro, que un 75% es una muy baja abstención. Además, en las circunstancias de un país que tiene una grave situación económica por las causas que bien sabemos, las sanciones, después la pandemia con la falta de ingresos por turismo, etcétera, etcétera. Bueno, realmente hay que dar las gracias, en parte, a la campaña que le hacen a favor de la revolución y a favor de la democracia cubana que le hacen desde Miami. Decíamos que hace unos días, en el anterior espacio de El Batazo, que el fascismo había sido derrotado en Miami o se había autoderrotado con el papelazo que hicieron durante el partido de béisbol entre Cuba y Estados Unidos. Bueno, pues hay quien se pregunta, incluso, si ese papelazo, es decir, aparecer en las cámaras de la televisión cubana haciendo el ridículo y mostrándose como lo que son, como ese hipotético futuro de Cuba en manos de una mafia, si eso ha tenido algún tipo de incidencia para determinadas personas que pudieran estar en duda todavía, muy golpeadas por la crisis, que incluso no iban a ir a votar, pero que dijeron, bueno, realmente esto hay que echar para adelante porque si no, un país en manos de Miami sería terrible. René González, este héroe de la República de Cuba, uno de los cinco cubanos que pasaron muchos años en prisiones de Estados Unidos, dice, ¿cuántos cubanos se habrán decidido a votar gracias al bochornoso espectáculo en el estadio de Miami? Y dice Iramis de Cuba, yo sí oía gente sacar su cuenta de que si esa chusma venía a gobernar aquí, nos íbamos a ver y no nos íbamos a desear. Bueno, pues así comenzamos nuestro espacio, el batazo también en formato radial y vamos a hablar sobre democracia, sobre sistemas políticos. El canciller cubano decía que el sistema político electoral de Estados Unidos es corrupto. ¿Qué te parece? Indudablemente que lo es. Saludos amigas y amigos que nos ven. Efectivamente durante muchos años la campaña que se desataba de los centros de poder mediático manejado por el imperialismo norteamericano y también replicado en Occidente, en países occidentales, decía que en Cuba, dictadura porque no había elecciones. O sea, la narrativa era que en Cuba no se celebraban elecciones. Y que hay un partido único, ese es otro aspecto, un partido único y que no haya elecciones. Bueno, ahora desde hace varios años, pocos años, se dan cuenta y tienen necesariamente que decirle al mundo que en Cuba se celebran elecciones. Pero viene el condicionante, se celebran elecciones pero hay un solo partido, ahora la participación ha sido muy baja. O sea, tienen que añadirle todas esas manipulaciones, todas las mentiras de un proceso electoral auténticamente cubano, propio, no importado. No es un proceso electoral ni un ejercicio democrático de lo que se diseña en el Departamento de Estado de los Estados Unidos, ni en Washington, ni en Washington, ni en la Casa Blanca. No, no es auténticamente cubano y además que no tiene paralelo. O sea, no tiene paralelo con el respeto a la forma de organización política, social, económica de los países de la región, países amigos, la mayoría. Pero lo cierto es que es una genuina democracia cuando el pueblo es el que postula y el pueblo es el que elige. Y además las organizaciones sociales, como sabemos, tienen por la ley electoral, pueden proponer a sus precandidatos salidos del pueblo, de la base. No, dicen no porque no, no, no son burgueses, son del pueblo. Y además no reciben ninguna prestación económica por ser miembro de las asambleas, tanto a nivel municipal, provincial como nacional, como es en este caso estas elecciones para conformar la Asamblea Nacional del Poder Popular. Hay que ver a las personas que conforman, que van a conformar este parlamento, una profesora de una secundaria, una joven estudiante, personas que tienen los mismos problemas que el común de la ciudadanía, que tienen que hacer sus colas, desgraciadamente, que sufren de desabastecimiento, que sufren todo este bloqueo y esta guerra criminal económica del gobierno de Estados Unidos apoyada por tantos, tantas asociaciones subvencionadas a lo largo del mundo. Pero los medios de comunicación, que es lo que nos interesa sobre todo analizar, repiten este mantra de la abstención. El país, las elecciones parlamentarias en Cuba, registraron el mayor índice de abstención desde el triunfo de la revolución. Bueno, hay que un pequeño matiz. Ha habido un repunte, ha habido una recuperación de la participación. En las últimas elecciones municipales hubo una participación, creo que del 6-7% menor que la de ahora, que fue hace muy poco. En el referéndum sobre el Código de las Familias también hubo una participación menor. O sea que es mentira que sea la más baja. Euronews, elecciones parlamentarias irregulares y con un alto nivel de abstención. Bueno, Euronews, que es este canal público, vamos a decir, pagado por la Unión Europea, tendría que mirar el índice de participación en Alemania, en Países Bajos, en Francia, etcétera. Todos, en todos los casos, un nivel de participación mucho menor. Y sin embargo, jamás dicen que la abstención ha sido alta. Al contrario, cuando hay un 60% de participación, dice que ha habido una gran participación. Infobae, Argentina, con la abstención más alta en 70 años, concluyó en Cuba el proceso electoral convocado por el régimen castrista. Récord de abstención en farsa electoral del parlamento cubano, nos dice el ABC. Cómo no. Este medio que nació, bueno, que vivió, que se fortaleció en el franquismo. Las elecciones en Cuba registran una abstención récord en protesta contra el castrismo. La voz de Galicia. Bueno, si realmente esto es periodismo y nos tenemos que atener a lo que nos dicen estos medios, realmente poca información vamos a tener de Cuba. No, son medios que responden a los intereses del poder, del poder económico, del capitalismo internacional, del imperialismo. Es decir, no son objetivos, no son verdaderos, no son medios que reflejen la realidad de un país o que divulguen, transmitan, informen a sus electores la realidad de un país. Entonces, ya quisieran los gobernantes, los presidentes o primer ministro, los países capitalistas, desarrollados y subdesarrollados, el llamado tercer mundo, tener una, ganar elecciones, sus partidos, con una participación de este, de esta magnitud, un 75, más de un 75 por ciento, 75, 92, en medio de una guerra comunicacional, alentándose constantemente por las redes, desde canales manejados por el imperialismo de, precisamente, la abstención, que la gente no vaya a votar. O sea, buscando o intentando crear el escenario perfecto para ello, para no solo demonizar el sistema político del país, sino también, de Cuba estamos hablando, sino también buscar esa brecha dentro de la sociedad cubana que le permita mantener su criminal bloqueo económico, financiero y comercial, todas las presiones, todas las medidas coercitivas, para ahogar, intentar ahogar la revolución cubana, la economía del país, con ello la revolución cubana, y pretendidamente obtener una victoria, una victoria de quién? De las fuerzas terroristas del capitalismo y del imperialismo, contra un pequeño país que construye su propio camino, su propio destino, con el pueblo? O sea, ¿quién es eso? Entonces, claro, demonizan todo, ya digo, primero que no había elecciones, y se había, se lesen las elecciones, siempre se ha consultado con el pueblo, siempre, desde el principio de la revolución se ha consultado con el pueblo todas las cuestiones principales, cardinales, que tienen que ver con el pueblo, pero es que además el pueblo es el que construye la obra revolucionaria, la mayoría del pueblo es el que construye con su participación, no son burgueses, es pueblo lo que van a estar representados, porque estas elecciones no han terminado, no terminó este domingo, terminarán el 19 de abril, cuando se constituya la Asamblea Nacional del Poder Popular y se elija al presidente, vicepresidente del país. Vamos a leer algunos tuits desde el campo revolucionario, vamos a decir, porque realmente se está de celebración, ¿no? Hay una, la campaña ha sido tan gigantesca, la situación económica es tan cruda, que estaban casi festejando que no, que la gente no iba a ir a votar, ¿no? Y realmente, pues se han dado con un canto en los dientes. Carlota Lucumí dice, ¡Qué delicioso sabor a victoria otra vez la campaña del imperio por el abstencionismo fracasó y se hizo la voluntad del pueblo! Mas Lesnik, desde Miami, dice, Si la Casa Blanca quiso ver las elecciones en Cuba como un referéndum al gobierno de Díaz-Canel, esto es un tema muy interesante, con más del 70%, 75% votando, y solo una abstención, dice de un 30%, pero es mucho menor, la victoria de Díaz-Canel fue arrolladora. Bueno, si realmente fue, como decían, que iba a ser una especie de contraste, ¿no? De popularidad, de legitimidad, de respaldo del pueblo cansado por la situación, etc., sobre la labor de gobierno, pues ahí la tenemos, ¿no? Hay un porcentaje muy alto de aprobación o de respaldo, en cualquier caso. Sí, sí, indudablemente, pero es que no hay, hay que ver en cada proceso electoral cubano, las campañas que se desatan y se desarrollan contra el genuino, la genuina participación del pueblo, el pueblo participa, no hay, es un, hay que explicar, José, que es un proceso electoral en el cual no hay campañas, o sea, no se hacen campañas, no hay ese derroche de dinero, se inyecta dinero a los partidos que se van a confrontar, a los candidatos que eligen, no el pueblo, sino los propios partidos, o sea, no tiene nada que ver con la democracia democracia, clasista, burguesa, racista, que impera en los países capitalistas occidentales, empezando por los Estados Unidos. No tiene nada que ver, yo creo, y además viene también de la mano de la tradición revolucionaria y de lucha del pueblo cubano por su independencia, y de eso se trata, de independencia, de soberanía, de dignidad, de autodeterminación. Y cada persona en Cuba elegida, porque elige el pueblo, hay que insistir eso, el pueblo es el que postula, el pueblo es el que elige, y se van conformando las candidaturas, las candidaturas que después serán votadas también para formarlas tanto a nivel provincial y a nivel nacional, que en este caso son elecciones que se celebran cada cinco años, y las de medio término cada dos años y medio. Todas con ese formato se constituye la Asamblea Nacional y por el voto libre, directo y secreto se elige al Consejo de Estado, al presidente, vicepresidenta. Es como, pero del pueblo no hay, no hay, no hay, dicen, no, pretenden crear una narrativa también de que la dirección del país está desconectada del pueblo. No, es el pueblo, con su responsabilidad, con sus altas responsabilidades, pero es el pueblo. El compañero presidente Miguel Díaz Canel salió del pueblo, no de una familia burguesa, de una, de una, no, 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 del pueblo, señores y señoras. Había que verle ahí, andando en la bicicleta, en la época del periodo especial. Bueno, Rosa María Payá, esta, vamos a decir, ella se presenta como activista por la libertad y la democracia en Cuba y el otro día participaba en una caravana en favor del bloqueo a Cuba, de mantenerlo, porque claro, hay rumores de que el gobierno de Biden puede aprobar algún tipo de flexibilización sobre alguna cosa de las sanciones que aprobó Trump, bueno, hay alguna cosa aprobada, pero muy poquita, y entonces automáticamente se activa toda la maquinaria de presión para evitarlo. Es decir, son activistas en favor del bloqueo, que es una guerra criminal contra el pueblo cubano. Rosa María Payá, sin embargo, le da elecciones de democracia a Cuba. En Cuba las reglas de la dictadura prohíben las elecciones libres y plurales, por eso la única salida es el cambio de sistema. Exactamente lo que dice el gobierno de Estados Unidos, por cierto, que es el que le paga su salario. Ella vive de los grants que recibe su organización desde las agencias gubernamentales de Estados Unidos. Entonces, eso está aprobado, no es una cosa que diga yo porque se me ocurre. Eugenio Martínez, desde el Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba, dice, si mañana nos volvemos locos y copiamos el sistema electoral de Estados Unidos, este sistema corrupto, muy pocos podrían ser candidatos por los millones que deberían gastarse en comprar votos y almas. Y lo más curioso es que sería muy probable que el que obtuviera más votos no fuera el presidente. Como pasa en los Estados Unidos en cada elección, ha pasado en varias ocasiones, el que obtiene más votos no es el que finalmente es elegido presidente. Y todavía hay muchas personas, no pocas, que creen que en el caso de Estados Unidos, el pueblo elige directamente a su presidente. No es así. No es así. Tampoco es en España, por ejemplo, en el Estado español y en otros tantos. Y entonces, pero está el foco, la lupa inmensa en Cuba. Caramba. Una de las cuestiones que olvidan, yo creo que es una cuestión fundamental que hay que decir, es que ya Cuba, el pueblo cubano, vivió y practicó el sistema multipartidista. Si hablando de partido, que hay un solo partido, es una de las matrices de opinión que recae, hay un solo partido. El Partido Comunista de Cuba no tiene finalidad electoral, no es electoralista. Tiene otras funciones que no tiene participación. como partido en las elecciones. Son elecciones de pueblo nacida. El pueblo, hay que repetir una vez más, las personas de los barrios, de las circuncriciones, de los barrios, de ahí empieza, hacia arriba, todo un proceso electoral. Y por eso vemos, ahora hay un 55% de mujeres elegidas para formar en la Asamblea Nacional, órgano supremo del poder del Estado. Y ahí están también las organizaciones de masas de todo el país, de todas las capas representantes que representan todas las capas de la sociedad cubana. Estudiantes, trabajadores, agricultores, todos, absolutamente todos. ¿Qué parlamento de estos países desarrollados y autotitulados democráticos tienen eso? ¿Quién representa a un trabajador, un obrero en los parlamentos? Nadie, en ningún país. O sea, que es falso. Y además, esa democracia impuesta, porque esta democracia que pretenden que las personas crean, las matrices de opinión es que si no hay este modelo, no hay democracia. ¿Cuál es el modelo? El modelo capitalista, el modelo imperialista, burgués, clasista, racista. Si no hay eso, no hay democracia. Caramba. Pero ya Cuba lo vivió. El problema es que ya Cuba vivió eso. 60 años desde la intervención o oportunista intervención de los Estados Unidos, los asuntos internos de Cuba y la guerra de los independentistas y los mambices contra el colonialismo español, ya vivió. Cuando se le impuso, Estados Unidos se apoderó de Cuba, le impuso la enmienda a Platt y creó un sistema electoral incluso que es perpéntico, que hasta un vicepresidente en la República Neocolonial, un vicepresidente de Estados Unidos fue electo en Cuba. Es increíble. Y hasta mafioso. Y hasta mafioso. Es decir, ese es el ejemplo, entre comillas, que nos leó el neocolonialismo, la apropiación por parte de Cuba del imperialismo de los Estados Unidos. Entonces tenemos el propio, el nuestro, el auténtico, ese. Pero ese no lo regoce porque hay un solo partido. Pero, sin embargo, son tan hipócritas y tan cínicos que no dicen nada, por ejemplo, las monarquías árabes, con las cuales todos estos tienen excelentes relaciones y muchas veces no tienen ni partido. No tienen ni partido. Y sin embargo ahí no hay nada, ¿eh? No hay cuestionamiento, no hay editoriales, no hay nada. Son cínicos y son mentirosos y son hipócritas. Y tú hablabas de colonialismo. Bueno, increíblemente, no solamente esta gente que vive del negocio de la contrarrevolución desde Miami, tratando de, bueno, hacer propaganda de la guerra económica contra su país, como es el caso de Rosa María Payá. Ahí le veíamos en esa caravana en favor del bloqueo. Lo más vergonzoso que pueda haber. No solamente eso y no solamente el gobierno de Estados Unidos capitaneando toda esta guerra contra, en este caso, el sistema electoral, sino, y tú hablabas de colonialismo, el gobernador de Puerto Rico, cuyo tuit, cuyo mensaje absolutamente obsceno contra el presidente Miguel Díaz-Canel, tratando de darle lecciones de democracia y de libertad, etcétera, cuando es el representante del gobierno de Estados Unidos para un pueblo sometido al colonialismo. No solamente eso, sino que, además, toda esta fauna de periodistas, supuestos activistas, etcétera, le han aplaudido. Pentón, este individuo periodista de los canales cloaca de Miami, aplaudía su mensaje, claro, en favor de la democracia y el ejemplo que daba el gobernador de Puerto Rico, Colonia, a Cuba. Eso es lo que quieren estas personas nacidas en Cuba, que sea una nueva colonia de Estados Unidos. Decía el gobernador, aquí creemos en la democracia y se debe respetar el deseo de la mayoría de nuestro pueblo a favor de la estabilidad y la igualdad bajo la bandera de Estados Unidos. Le recomiendo al presidente Miguel Díaz-Canel que se enfoque en liberar a su pueblo del yugo del comunismo que solo ha traído miseria y dolor al pueblo cubano. Bueno, la respondía Iramis de Cuba. Señor Pierluisi, para ser una democracia primero hay que ser una república soberana, así que cállese ya. Efectivamente, o sea, pero llega hasta la indecencia un hecho como este, ¿no? O sea, mayor indecencia es difícil de concebir, de ver. O sea, el títere con título de gobernador de una lamentable y dolorosa colonia de Estados Unidos, como es Puerto Rico, hablando de democracia. No hay cosa más esperpéntica y más inverosímil que eso. Hablando de democracia, un país pequeño del Caribe que lleva parte de su población sufriendo también lo que es el capitalismo y el capitalismo en un pequeño país, ¿no? Hay que ver socialmente Puerto Rico, la criminalidad, los gravísimos problemas que hay. Hay que ver también la actitud de Estados Unidos con su colonia cuando ha habido un desastre natural, un ciclón, a ver qué pasa, como recientemente ha pasado. ¿Cuántos meses han estado sin luz eléctrica durante varias ocasiones? Y este señor hablando de democracia. ¿De qué democracia? La yankee. Es que aparecen ahora, está apareciendo también personas desnaturalizadas, nacidas en Cuba, que hablan de que Cuba debiera ser parte de Miami, por ejemplo. Que lo digan claro. Y esa gente son las que, y esa es la democracia, o sea, entregar al país un país que estuvo 60 años luchando, pero con una bota, la revolución y el liderazgo de Fidel eliminó para siempre, para siempre, esa bota encima del pueblo cubano. ¿Y con quién? Y con el mismo pueblo, con la suma de voluntades de patriotas y de revolucionarios que dijeron, hasta aquí, imperialismo yanqui. Bueno, nuestro amigo Aníbal Garzón dice, ¿qué dictadura más rara la cubana en seis meses ha votado tres veces? 25 de septiembre, referéndum por el nuevo código de las familias, hay que decir, previamente, con casi 70.000 reuniones ciudadanas con millones de personas que participaron. 27 de noviembre, elecciones municipales y elecciones legislativas para elegir el Parlamento este domingo. Y Luis de Jesús, este periodista puertorricoño, precisamente, que es corresponsal en La Habana, recuerda cómo la Cepal, este organismo de Naciones Unidas, en uno de sus informes, dice que en Cuba se permite la participación activa de todos los sectores populares, fortaleciendo el papel de la sociedad civil mediante su sistema electoral. El sistema político cubano es monopartidista y se distingue porque el partido no es sujeto activo del proceso electoral, no postula a los candidatos. Candidaturas se conforman en sujetos electorales de tal manera de permitir la participación activa de todos los sectores populares, aunando la pluralidad de intereses y fortaleciendo el papel de la sociedad civil. Y, anda, esto lo dice la Cepal, no el gobierno de Cuba. Sí, bueno, un ejemplo. Bueno, y también tú mencionaste al principio de este análisis un artículo del país, ¿no? Sí. Del país, que reconoce, o sea, reconoce las elecciones en Cuba, las elecciones, destacando también la baja participación, creando o pretendiendo crear que esa baja es, bueno, que hay un sector de la población que está contra el gobierno, en fin. No habla de bloqueos, no habla de las sanciones, no habla de las campañas que se generan en los Estados Unidos, particularmente desde el sur de la Florida, contra el proceso electoral, llamando a la abstención, etcétera, etcétera. Sino que dice, hay un artículo que habla de que la oposición es muy débil. O sea, que la oposición que hay en Cuba es muy débil. Lo reconocen. Lo reconocen. Hay que decir que esa oposición puede participar en las elecciones. Y de hecho, lo han intentado. Lo que las personas en Cuba, el pueblo de Cuba, revolucionario y patriota, saben a quién representan. ¿Y qué intereses está detrás de las personas que se han postulado para también en las elecciones? Porque pueden postular, sí. Claro, si no lo eligen. En el año 2017 hicieron un experimento. Hicieron un intento. Estos grupos de la disidencia, aliados del gobierno de Estados Unidos, presentaron 170 candidaturas en todo el país. ¿Cuántos fueron elegidos en sus barrios? Ninguna. Cero. Bueno, pues tienen que aceptar la voluntad del pueblo. Osmani Sánchez, la victoria no fue contra un enemigo débil o sin preparación, porque el adversario es el gobierno de Estados Unidos, que destina millones de dólares a subvertir el orden interno de Cuba y utiliza laboratorios de ideas para sus campañas de comunicación contra Cuba. Y es cierto que se ha tratado a través de redes sociales, a través de organizaciones pagadas por el gobierno de Estados Unidos y que están alineadas con sus postulados políticos. Se ha tratado, bueno, pues de que la gente no vaya a votar. Incluso hubo un bulo de que las personas que fueran a votar, el gobierno de Estados Unidos no les daría el parole humanitario. Es decir, si están en un proceso de emigrar a Estados Unidos simplemente para unirse con su familia o en su derecho, y más en estas situaciones tan delicadas económicas que vive la isla, bueno, pues claro, hay gente que podría pensar, bueno, pues no voy a votar, no vaya a ser que sea verdad esto que dicen, que no voy a poder emigrar a Estados Unidos. Bueno, era por supuesto un fake, pero se trató, se trató por todos los medios. Y luego hemos visto cosas absolutamente increíbles. Ahí estaba Darwin Santana, este elemento de la contrarrevolución afincado en Canadá, que si uno sigue sus posts y tweets a lo largo de la jornada electoral, todos eran la calle vacía, el colegio electoral de no sé qué sitio vacío, el colegio electoral cerrado porque no había habido electores, una persona en una mesa electoral casi dormida, estaba diciendo una y otra vez que habían triunfado, que el pueblo había dado la espalda a su proceso revolucionario, que realmente la abstención había sido un éxito. Bueno, realmente uno se pregunta si se piensa a esta gente que su gente es tan idiota. Es verdad que hay algunos que son verdaderamente idiotas, pero sobre todo la gente en Cuba, que ve la realidad, su realidad, que a veces es mucho más dura que lo que nosotros podamos expresar, ve su realidad y ve cómo la gente vota en Cuba, ve los resultados, puede acceder al conteo del colegio electoral a cualquiera de los colegios electorales. Es como hemos accedido muchas personas fuera de Cuba en determinados momentos al viajar a la isla, etcétera, etcétera. Bueno, pues esto es lo que han tratado de manifestar. ¿Qué ha habido fraude? Es decir, que se han inventado los resultados. ¿Qué te parece? No, no, se lo inventan para mantener esa narrativa y como hay, saben que hay personas que no tienen la información, que están totalmente desinformados, valga la redundancia, pues hay que ver que esto es un negocio, esto viven de un negocio. El tal Darwin es otra pieza, otra pieza tremenda de desinformación, una pieza absolutamente desconectada de la sociedad cubana, desnaturalizada totalmente y que sirve a los intereses de estas campañas mediáticas que monitorea el imperialismo de los Estados Unidos, el Departamento de Estado, sus agencias tapaderas de la CIA, la ANEC, USAI, los dineros, millones de dineros que destinen en cada año fiscal para mantener a todos estos parásitos de la contrarrevolución. Y entonces hay una cuestión también que el proceso electoral cubano no hacen promesas, como suele ser, que prometen los candidatos de los diversos partidos de la democracia burguesa, clasista y las promesas y la gente van a votar cada cuatro años y se acabó hasta dentro de otros cuatro años que no vuelvan a votar, pero en ese periodo nada. Ahora, los gobernantes vemos que no responden a los intereses del pueblo, no representan delante del pueblo, representan a quién? A los grandes, a las transnacionales, a las oligarquías, a la banca internacional, al capital monopolista financiero internacional. Eso es lo que representa estos gobiernos. Por eso es que la gente están, los trabajadores, bueno, a cada rato, claro, te dicen, no, pero aquí hay democracia, mira, tienen, se manifiestan, sí, tienen derecho al pataleo, pero realmente no resuelven los problemas. Hacen cambios cosméticos cuando la presión es eso, pero sí, ahí. Y entonces las promesas, las campañas, toda esa politiquería que vemos en los parlamentos que da más pena, es un verdadero circo, en el caso del Estado español, es evidente, toda la corruptela es lo menos que desea, o lo que sería, lo menos que desea el pueblo cubano, porque ya se vivió en las repúblicas nocoloniales, entonces, ¿de qué nos van a hablar? Yo digo, ¿de qué nos van a hablar? ¿De qué nos van a enseñar? Si ya eso lo conoció y fue derrotado. El sistema de partido de Cuba fracasó estrepitosamente, fue derrotado por un sistema de partido, también, salvo, bueno, corrientes revolucionarias, anticolonialistas, etcétera, pero era un partido subordinado a los intereses de Estados Unidos. Saily González, otra de estas asalariadas de la contrarrevolución, decía cada mensaje recibido hoy, este domingo pasado, de alguien diciendo que no participó más todas las murrumacas que han tenido que hacer para dar ese 70% totalmente falso, Saily, 75, no 70, me confirman que la dictadura de Cuba se va a caer. Y le responde Iramis, dice, entre las muchas cosas que esta gente no sabe está la metodología de la investigación. Normal, esas clases son duras de atender. Andan todos dudando de los números electorales porque fulanito me dijo que no votó. Pasé y estaba vacío. Mis amiguis no votaron. Bueno, realmente ellos utilizan eso, eso es la terminología, o mejor dicho, la metodología científica, es decir, la falta absoluta de pruebas de ningún tipo ni de evidencias, ni siquiera de testimonios, solamente, bueno, los mensajes que le envían no sé quién, y entonces tenemos que deducir que sí, que es verdad, que no, que la gente no fue a votar. Bueno, a pesar del bloqueo, hay que decir, hay que repetirlo una vez más, a pesar del bloqueo, el pueblo votó, porque no estamos hablando de circunstancias normales, estamos hablando de un pueblo sometido a centenares de nuevas sanciones sobre un bloqueo ya existente y en las circunstancias de cero entrada de dinero durante dos años, es decir, estamos hablando de colas, de inflación, de pocos productos, de falta de medicamentos, estamos hablando también de una gran parte, o un porcentaje nada despreciable de personas que han emigrado fuera del país producto de la situación, y sin embargo, y bueno, hay que decir, que una parte de esa abstención, no vamos a decir que mucha, pero una parte también se debe a personas que no estaban ya en el país, es decir, que han emigrado, bueno, pues en ese potaje social se ha conseguido una participación muy alta y eso es lo que no entienden, eso es lo que no entienden. Antes decían que cuando había un 90% de participación la gente iba obligada, bueno, ¿qué pasa? Que ahora entonces no va obligada, va obligada, es poca, es mucha, yo es que ya no entiendo nada, ¿no? Sí, no, y también hablan de eso, no solo que van obligados, sino que le dicen por quién tiene que votar, o sea, unas barbaridades que, bueno, sencillamente personas de mala fe, personas que no tienen, o sea, tratan de informar, y tratan sin informar, pero informan lo que dice, o las matrices de opinión que pretenden diseminar en sectores de poblaciones que no están enterados de cómo funciona el proceso electoral cubano, la democracia revolucionaria, de dónde nace, qué historia tiene, es decir, le han sembrado, vamos a decir así, le han metido en la cabeza, en la mente, a no pocas personas, que el único, la única forma de ejercer la democracia es esa, la democracia burguesa, el multipartidismo, que no, el multipartidismo, sí, es una democracia, una forma de democracia, no es la única, es que no es la única, pero además, se ha demostrado, y vuelvo otra vez, a la república neocolonial, que lo que se crea es una lucha de intereses entre partidos de acuerdo a los intereses de dominación, en el caso de Cuba neocolonial, con neocolonia de Estados Unidos, de intereses de dominación y de hegemonía de los Estados Unidos, siempre hay que contar con eso, hablar de Cuba, de las dificultades que sí existen, de las carencias existen, sin mencionar una guerra criminal, impuesta, ilegal e impuesta por los Estados Unidos, contra Cuba, de verdad, ¿qué calificativo pudiéramos llamar? También criminal, ¿no? Claro, entonces, hablar de eso, entonces, el multipartidismo, ¿qué cosa es? Lucha por el poder, además, está diseñado de forma tal, que en realidad, como bien dijo el general de ejército, Raúl Castro, bueno, en una ocasión, cuando le apretaba, y eso ha salido recientemente, o lo he visto en redes, que le preguntan, periodistas, bueno, que en Cuba nada más que hay un partido, y en Estados Unidos, ¿cuántos hay? ¿Y cuántos hay en Estados Unidos? Dice, no, nosotros, el periodista de Estados Unidos, tenemos dos, y le dice, no, ah, tienen dos, bueno, aquí es como si, la cara A y la cara B, no, no, es como si fuera que, que estaba en vida el líder de la revolución cubana, es como si Fidel, si tienen dos, es como si aquí nosotros, Fidel, fuera el presidente de un partido, y yo de otro, o sea, yo del otro partido, tenemos dos partidos, o sea, que es lo mismo, exactamente lo mismo, y en política exterior, lo mismo, es decir, que es una falsedad, o sea, el sistema de partido, y lo demostró 60 años de neocolonia, es una falsedad, porque el pueblo, la mayoría del pueblo queda almagen, y por eso vemos en estas llamadas democracias, hay que ver, 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 honestamente un paseo por, por América Latina y el Caribe, a ver qué se ve, vayan a ver, la mayoría de la población, en qué condiciones vive, y hay multipartidismo, hay países que tienen hasta 60 partidos, 70 partidos, en África, y no hay democracia, señor, o sea, que el multipartidismo, no es sinónimo de democracia, es una falsedad total, y Cuba, el pueblo cubano, ha construido, una forma verdaderamente democrática, porque nace del propio pueblo, no de clases, no de castas, no de élites, nace del pueblo, y en base a qué, a sus cualidades, a sus valores, a los méritos, y también, por supuesto, a su capacidad, en el Parlamento ahora, la mayoría, un porcento altísimo, es universitario, gracias a quién, a la revolución, a la obra de la revolución. Pascual Serrano, vamos a hablar de, vamos a hablar de Pascual Serrano, de nuestro gran amigo, este periodista y analista, sobre los medios de comunicación, y sobre la manipulación mediática, en general, vamos a leer, voy a leer primero, un tuit, que ha publicado, sobre las elecciones de Cuba. Los sistemas liberales, miden la democracia, por la existencia, de elecciones, aunque los votantes, no tengan trabajo, comida, salud o educación, si la participación, en el mundo, en el modo de, es la, el modo de graduar, esta democracia, ayer en Cuba, votó el 76% del censo, en las últimas europeas, votaron el 50%, bueno, una vez más, Pascual Serrano, hace gala, de, realmente, su, de su brillantez, y de su perspicacia, pero, quería, traer, la figura de Pascual, por otra, por otra razón, y voy a leer, un mensaje, que también publicaba, este mismo domingo, en Twitter, supongo, que algunos, habréis observado, que ya no colaboro, en el diario.es, el diario.es, es un, diario digital, progresista, español, tiene ya unos cuantos años, se sostiene, con socios y socias, es decir, detrás de este diario, no hay empresas, no hay grandes publicistas, etcétera, y da voz, o ha dado voz, a determinadas voces, de la izquierda, del progresismo, español, etcétera, entre ellos, él, que ha colaborado, de manera permanente, y además, bueno, pues cobrando por ello, como profesional, dice, han prescindido de mis servicios, sin explicaciones, considero, que están en su perfecto derecho, pero quizás, este tuit, del marido, de la subdirectora, María Ramírez, nos ayude, a entender algo, el tuit, de Eduardo Suárez, dice, este miserable, que sembró dudas, sobre la masacre de Bucha, que ha cobrado, del Kremlin, y que sigue encontrando, eco en medios españoles, elogiando aquí, a un régimen asesino, y totalitario, en el que iría a la cárcel, por poner, un tuit, similar, bueno, la subdirectora, María Ramírez, y, este individuo, Eduardo Suárez, publicaban, hace unos años, un libro, que se titula, Marco Rubio, y la hora, de los hispanos, que a lo mejor, nos explica un poco, por qué, Pascual Serrano, ya no tiene sitio, ni siquiera, en un diario, que se supone, que era progresista, o de izquierdas, también uno se pregunta, dónde está, el estatuto, del diario punto es, qué está haciendo, el comité rector, que se supone, que tiene que velar, por qué este tipo, de arbitrariedades, de la noche a la mañana, de despedir, a un colaborador, ocurran, Pascual Serrano, tiene, el gran, pecado, o ha cometido, el gran pecado, de dar una visión, distinta, de la guerra, de Ucrania, por cierto, el diario punto es, no daba gran importancia, al tema internacional, hasta que llegó esta guerra, y entonces, ahora, hay monográficos, y una línea, absolutamente, decidida, en favor, de Occidente, y que es Occidente, la OTAN, se tenían que cargar, a Pascual Serrano, que ya, ha desaparecido, bueno, recordemos, él colaboraba, con la agencia rusa, Sputnik, y por supuesto, ya no, porque, este medio, está prohibido, en la Unión Europea, y, colaboraba, con Radio Televisión Española, en un programa, un programa sobre, bueno, sobre medios, ciencia, etcétera, la aventura del saber, también, ha desaparecido, ese programa, ¿dónde está la libertad de prensa, y la democracia, dónde está, que me lo expliquen? Sí, bueno, es un ejemplo clarísimo, de lo que, no es, no es un, algo casual, ni puntual, sucede siempre, o sea, la, la burguesía, la, esta llamada, democracia, libertad, que, enarbola, la libertad, de expresión, la libertad, de información, los derechos humanos, todo es una falsedad, cuando se ve amenazado, sus grandes, y monopólicos, intereses, pues pasa como esto, despiden, profesional, en el caso Pascual, Serrano, es un excelente profesional, un excelente periodista, y una bellísima persona, hay que decir, y honesto, con lo que, con su labor, con su trabajo, pues bueno, dice verdades, y, y ayuda también a, a pensar, a pensar, a la gente, a pensar, a reflexionar, bueno, pues eso nos gusta, y como va contra los intereses, de la línea editorial, o de determinados medios, de donde actúa, pues, lo aparta, es lo que ha pasado, ha dicho verdades, hay un, hay un, un sesgo, bueno, la gente, hay unos que se dan cuenta, otros no se dan cuenta, el tema de la guerra, en Ucrania, tiene, hay factores, que explican, hay evidencias, hay datos, etc., que evidencia, quién ha, quién es, quién está detrás, de, de esta guerra, ¿por qué esta guerra? ¿qué motivó, qué provocó realmente esta guerra? Bueno, eso, hay personas honestas, profesionales honestos, que lo explican, pero eso, crea problemas, porque no es la narrativa, que los grandes medios, de manipulación, y desinformación masiva, trasladan a la opinión pública, ¿en favor de qué? De los grandes intereses, hegemónicos, del imperialismo, de los Estados Unidos, ahí está, ahí está, el quid de la cuestión. Curiosa, curiosamente, en estos pequeños, espacios y resquicios, de la supuesta libertad de prensa, es que ni siquiera ahí, ni siquiera ahí, puede haber, un periodista, como Pascual Serrano, eso sí, en esos pequeños, resquicios, que supuestamente, tienen que dar voz, al progresismo, la subdirectora, María Ramírez, es la autora, de un libro, sobre Marco Rubio, la hora, de los hispanos, Marco Rubio, que es un, no voy a ponerle, calificativos, porque no me quiero buscar, otro problema judicial, pero Marco Rubio, es el arquitecto, de las 243, sanciones, impuestas al pueblo cubano, de la guerra económica, total, contra el pueblo cubano, esa es la hora, de los hispanos, en Estados Unidos, la hora, de los genocidas, la hora, de los, de los que tratan, de conseguir, cambios políticos, en otros países, Cuba, Venezuela, a través, de infligir, el mayor daño, al pueblo, pero esos, esos son los hispanos, que requieren, que se les haga un libro, ensalzando el papel, que tienen, no, no, los hispanos, en Estados Unidos, son otra cosa, son millones de personas, que levantan el país, que trabajan, si los cuales sería imposible, que la economía, de Estados Unidos, fuera para adelante, sobre todo, mujeres, no es Marco Rubio, Marco Rubio, es parte de una mafia, una mafia, política, eh, que, inflige, un sufrimiento, impresionante, al pueblo de Cuba, y también, al pueblo de Venezuela, exactamente, exactamente, republicano, de la marrancia, además, son personas, que dicen, bueno, los hispanos, ¿no? Pero, estos son, serán hispanos, o se consideran hispanos, pero no tienen nada, que ver con los hispanos, no tienen nada, que ver, con, responden, además, republicano, como bien, tú has dicho, enraizado, en una mafia, política, política, realmente, vergonzosa, injerencista, terrorista, eso es lo que es, eso es lo que es, y vínculos reales, eso está, se han demostrado, hay documentos, que hablan de, también, no solo terrorismo, de palabras, sino de acción, y vinculado a, por ejemplo, a la, a los dineros, los miles de dólares, que coge, de la asociación nacional, este de rifles, cuando se habla de la, de la criminalidad, altísima criminalidad, existente en los Estados Unidos, particularmente, en, en el, en el sur de la Florida, pues, eh, tiene que ver, con este individuo, con el Marco Rubio, que apoya, junto con otro, que exista eso, porque hay una, también una industria, es una industria de guerra, que eso lo exporta, cuando colonizan un país, sobre todo América Latina y el Caribe, ahí va esa industria, la industria del crimen, del arma, o sea, va, va, va añadido, y por supuesto, que eso no lo queremos, en Cuba, ahora, le hacen un libro a este señor, y, y bueno, señor, un individuo, que él se vanagloria, de, de, de ser el, el causante, de más, de más sufrimiento, al pueblo cubano, eh, no sé, habría que calificarlo, correctamente, un genocida, bueno, en algún momento, se hará justicia, y, tenemos que, saludar, a Pascual Serrano, que es un amigo, un colaborador, excelente, un gran periodista, un gran analista, sobre los medios de comunicación, y bueno, pues por supuesto, le pasan la, la factura, ¿no?, a través de los despidos, de, de, bueno, de la censura, esto es un acto, absolutamente, vergonzoso, de censura, en los poquísimos, y pequeños, espacios, que supuestamente, supuestamente, en este sistema, totalmente controlado, por los medios de comunicación, existe, un saludo, a Pascual Serrano, mucho ánimo, y, nos vemos en el, próximo programa, El Batazo, un fuerte abrazo, Pascual, hasta el próximo. ¡Gracias!